Tomás Kennedy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente bien. Sos recontraporteño, ¿no? Bueno, yo sí. Yo nací en Buenos Aires, pero mi familia es de Entre Ríos, de La Paz, Entre Ríos. Mirá vos, ¿y a qué edad te fuiste de Estados Unidos? Ah, ¿vos naciste en Estados Unidos? No, no, yo nací en Argentina, en Buenos Aires. Ah, ¿de Argentina, en Buenos Aires? Ok. Me fui a los nueve años por la crisis económica del 2000. Ok. Impactó a mi familia fuertemente. Contame una cosa. ¿Qué fue lo que le dijiste al gobernador de la Florida? Le dije que era una vergüenza. Le dije que no tenían ningún tipo de plan para enfrentarse a esta crisis de salud pública. Y que están mintiendo y manipulando información para esconder lo que está pasando. Y que realmente tendrían que resignar, porque han muerto más de 4.000 personas. Esto pasó el lunes, y ahora eso se ha alzado a 4.500 personas que han muerto. Y todavía no tienen plan, no, no, un desastre. Y le dijiste en la cara que él era una vergüenza. Sí, sí. ¿Dónde fue la conferencia o la reunión con el gobernador? Bueno, yo vivo acá en Miami, en el estado de la Florida, que se ha convertido en uno de los nuevos epicentros globales de esta pandemia, ¿no? Con casos récords casi todos los días y docenas o cientos de muertes todos los días. Y pasó en el Jackson Memorial Hospital, un hospital, el más grande hospital de la ciudad de Miami. ¿Y por qué estabas ahí, Tomás? Bueno, yo recibí el aviso de prensa, ¿no? De esta rueda. Y siempre la mandan como una hora antes de que va a pasar. Y era por la tardecita, estaba terminando mi trabajo. Y dije, porque siempre la avisan con tan poco tiempo para evitar que el público vaya y les pase este tipo de cosas. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a probar mi suerte, porque tengo ganas de decirle al gobernador lo que pienso, ¿no? Vivimos una democracia, eso es parte del proceso cívico. Y fui, probé mi suerte, les dije que era escritor, que es verdad, yo no sé si es verdad, pero he escribido para publicaciones, así que no me sentí que estaba mintiendo mucho. Me dieron la credencial, entré, me senté y esperé que empiece a hablar. Y cuando empezó a hablar, bueno, me levanté y sí, le pego un grito, ¿no?